Con un buen partido, el primer tiempo Deportivo Pereira parcialmente le gana dos goles por cero a Monagas de Venezuela y nos da la oportunidad de estar en Copa Suramericana. Dos goles, golazos de Ramírez, tiro peralte y de Fori, que da la oportunidad de estar más tranquilos, un equipo bien parado, pero un equipo Monagas también que lo está haciendo bien. Así que es que muy contentos estamos de este triunfo parcial del Deportivo Pereira. El Matecaña ganó su primer partido de la Copa y llegó a cuatro puntos para ubicarse en zona de clasificación a octavos de final, ya que le gana el segundo lugar de la zona a Colo Colo por diferencia de gol. En el partido jugado el jueves 4 de mayo, en Pereira, Carlos Ramírez abrió el marcador de penal y Jimer Fori puso el segundo. En el complemento, David Martínez achicó la diferencia con un golazo, pero fue victoria del Deportivo Pereira en condición de local y de esta manera cierra la primera vuelta de certamen en zona de clasificación a octavos de final. El próximo partido será Deportivo Pereira vs Boca Junior, el 24 de mayo a las 7 de la noche en el Hernán Ramírez Villegas. Deportivo Pereira vs Boca Junior,